Ponte tu linda follera Ponte tu pañoleta y tu amor de fiesta, negra cumbiambera No olvides mi tabaquera ni mi ron blanco para brindar bajo las palmeras Vamos que es noche de arena, de ron enferma, aplausos y tambores, negra cumbiambera Negra cumbiambera, échate pa'lá Negra cumbiambera, échate pa'ca Negra cumbiambera, échate pa'lá Negra cumbiambera, échate pa'ca Échate pa'lá, échate pa'lá Un pasito allá, un pasito acá Échate pa'lá, échate pa'lá Un pasito allá, un pasito acá ¡Cumbia! Preparame ya mi negra, mi mula rusia, mi calzón blanco y mi sombrero epaca Ponte tu linda pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta negra cumbiambera No olvides mi tabaquera ni mi ron blanco para brindar bajo las palmeras Vamos que es noche de arena, de ron, esperma, flauta y tambores negra cumbiambera Nera cumbiambera, échate pa'lá Nera cumbiambera, échate pa'lá Echate pa'lá Un pasito allá, un pasito acá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito allá, un pasito acá Nera cumbia mera, échate pa' allá Nera cumbia mera, échate pa' acá Nera cumbia mera, échate pa' allá Nera cumbia mera, échate pa' acá Nera cumbia mera, échate pa' allá Nera cumbia mera, échate pa' acá Nera cumbia mera, échate pa' allá